Música 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 Hola a todos, soy el protagonista de esta creepypasta de mierda que todos están acostumbrados a ver maldita sea porque mejor dejo de grabar esta mierda y me pongo a hacer algo productivo la puta madre que ganas de agarrar la escopeta de Kurt Cobain y gastarme un cartucho en el culo Soy muy fan de Doraemon, tengo todos los peluches y todas sus mercancías y se va a estrenar un nuevo episodio de mi programa favorito a las 3 de la noche que puede valer sal o no puede ser es un episodio maldito que se estrenó a las 3 de la mañana Dios mio, se ve muy realista oh dios mio, me estoy traumada de por vida aaaah oh 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 Hora de ver creepypastas creepypastosas pero que mierda es esto aaaah coño de su madre muy bien, comencemos con esto Maldito hijo de puta, para hacer creepypastas no tienes ideas, pero para hacer vídeos reaccionando a creepy basuras como esta, si tienes idea, maldito hijo de puta, queremos ver Creep. Hola soy Corey Taylor y ya me conocen y les voy a contar una terrible historia que me pasó y que aún no he podido olvidar eso tan horrible que me sucedió, con un integrante de la banda que desconocía que nos fuera a hacer la vida imposible a todo el grupo, estoy escondido con Sid Wilson, y Paul Gray, Jim Roth, Craig Jones, y los otros integrantes fueron cruelmente asesinados me arrepiento de haber tomado la decisión de expulsar a Tris, porque nos está matando a todos, bueno sin más rodeos les voy a contar todo lo que pasó, antes que nos encuentre porque está decidido en acabar con todos los integrantes de la banda, pero por si me llega a pasar algo, ya tengo la historia escrita en un cuaderno para el que la encuentre. Era un día normal como todos los días, yo estaba en la pequeña oficina, y estaba en el escritorio llenando la carta determinado el contrato de los servicios prestados por el señor Tris, y que hasta hoy trabaja con la banda porque será por temer la prestación de sus servicios con el grupo por el incumplimiento y las fallas que ha tenido últimamente, y debido a esto decidimos expulsarlo y ya no trabajará más con nosotros, cuando me suena el teléfono, jajajaja, perdón, tenía que hacer eso XD, testé y era Tris y le dije te espero en la oficina en una hora que necesito hablar con usted, y el me dijo primero se saluda, los modales, forman, al hombre, y le dije ok te espero en una hora sin falta y luego colgué el teléfono, Dios mío, pero tantas horas tardará el pinche narizón en llegar a la oficina, sentía un poco agotado por los problemas que tengo en estos momentos y estaba un poco cansado, fui al sótano y entre el auto y salí y me fui a mi casa, cuando llegué abrí la puerta entre y me senté en el sofá, y me dije tengo un mal presentimiento y sé que a Tris no le va a gustar que lo expulsemos del grupo, y va a poner problema por eso que estrés tener que soportar una persona que no quiera entender nada y te ponga problema, tener que aguantarme a Tris. Entonces prendí el televisor para poder distraer la mente por un momento, miré el reloj y dije diablos la reunión con Chir, no mames, este Corey Taylor tiene Alzheimer, y se apague el televisor y muy rápido entre el auto y fui a la oficina, para entregarle la carta de expulsión, pero había mucho taco y había mucho taco, quisiste decir, había mucho tráfico, verdad, y parece que voy a llegar tarde. Espera, como que 10 minutos antes, no estoy entendiendo nada el tiempo que transcurre en esta historia. Logré coger un atajo y afortunadamente ya estoy llegando, llegué y guardé el auto en el sótano y fui por el ascensor, entré a la oficina y me senté para esperar a Tris, cuando tocan la puerta, abrí y lo vi que estaba como enojado y le dije siga, y Tris me dice que es tan importante lo que me vas a decir, yo le dije muy calmadamente Tris, me vas a disculpar al ser tan directo, pero hemos tomado la decisión de expulsarte del grupo, a partir de hoy ya no trabajarás más con la banda. Dios porque tanto texto, no es mejor decirle chao y regalarle unas galletitas bonos con lechita para que se vaya, pregunto con todo mi ser de poser asqueroso. Ter, y Tris con ira me mira y me dice, y es que tu crees que yo tengo tiempo para leer esas bobadas, no mames, Tris usando el lenguaje inclusivo, ya echalo de la casa carajo. Me sorprendí mucho porque daño las hojas y me las tiro en la cara, y le dije que poca cultura y morales tiene este desconozco porque tenía una buena reputación hacia usted, pero ahora veo que estoy equivocado, y Tris me dijo olvídate de tus discursos, que no tienen ningún sentido ahora y a partir de este momento que me expulsaron solo me queda decirle. Me sentía muy cansado y a la vez que tuve un mal día, salí de la oficina y bajé al sótano por el auto cuando llegué al sótano, me dio mucho escalofrío porque estaba muy solo y se sentía mucho el terror. Llegué y abrí el auto y muy rápido salí y me fui a la casa. Llegué a la casa y guardé el auto en el garaje y luego entré a la casa un poco preocupado, cerré con llave y cerré bien las ventanas, y me senté un rato en el sofá a pensar y tratar de olvidar el mal día que tuve, prendí la tele para distraer un poco el mal momento que pase hoy, y me estaba quedando dormido cuando se escucha un ruido fuerte en la ventana. Bro, ¿por qué de imagen pusiste la portada del álbum de End Sofar? ¿No es mejor poner una imagen de, yo que sé, una ventana rota para cubrir el sonido? Pregunto. Me preocupé mucho y me levante del sofá y me asome pero no había nadie, y luego vi que habían tirado un ladrillo y tenía una nota y estaba manchada de sangre, me asuste pero tenía mucha curiosidad entonces la abrí y decía, mañana los visitaré en el concierto para dejarles mi regalito, me asuste porque pensé en lo que dijo Chris, y me dije será que va a cumplir con la amenaza, pero luego no le preste mucha a ver, este man es tontito, tienes la opción de llamar a la policía o denunciarlo. Tensión al caso, y luego me venció el sueño y me quedé dormido. Estábamos todos listos para dar el concierto pero me preocupe porque nos faltaba a Tortilla Man que no llegó, tenía mucha angustia y estaba pensando lo peor, y cuando de repente escuchamos un grito. Me cago en tu madre, me cago en tu tía, me cago en tu hermana, me cago en tu padre, me cago en tu abuela, me cago en tus amigos, me cago en tu ancestro, me cago en tu sangre, me cago en tu casa, me cago en el doctor que te dio la luz, me cago en tu muero. Por favor, perdónenme por hacer eso, ¿sí? Fuimos a ver y era Tortilla Man que estaba sin ojos y lo apuñalaron en la cabeza, y su máscara estaba rota como papel, por fuerza mayor cancelamos el concierto, cuando escuchamos unos pasos, volteamos a ver y era Trish que tenía un cuchillo en la mano y estaba manchado de sangre, y nos dijo todos van a morir porque no debieron expulsarme y por separarme de la banda ahora yo nos voy a separar, porque uno a uno lo iré matando. Yo le dije a Trish le pido perdón pero entienda que no fuiste un buen miembro en la banda, y luego llegó un guardia y se lo llevó, pero Trish dijo esto no ha terminado volveré por ustedes me la pagará por olvídame y por expulsarme. A mi casa estaba muy preocupado porque Trish nos está haciendo la vida imposible, y ya no tenemos paz ni tranquilidad porque se ha vuelto loco, y en cierta forma tengo mucho temor que nos siga matando, no entiendo por qué nos quiere asesinar a todos, porque se ha vuelto muy agresivo y se transforma y comete muchos errores, y no le hemos hecho nada, cuando llegué a mi casa con mucho temor me bajé del auto y entré muy rápido a la casa, y vi en la sala que estaba hecho un desastre, y empecé a sentir mucho frío fui a ver y era la ventana que estaba abierta, me pareció muy extraño porque yo la había dejado cerrada, y fui y la cerré cuando siento que alguien me golpea y me desmayo. La verdad me da flojera ver si esta wea tiene parte 2, así que lo dejamos para un próximo video, hasta luego y recuerden tomar chocolatada sin azúcar.